El municipio de San Marcos, catalogada de alta incidencia delincuencial, fue el escenario donde un contingente de 360 policías y más de 120 miembros de la Fuerza Armada desarrollaron un operativo. El área cubierta son más de 2.000 metros cuadrados, se han intervenido más de 350 casas en esta zona. Ha sido cuna de palabreros, de ranfleros, de esta estructura MS y no podíamos menos que venir a poner el orden en esta colonia e imponer las reglas del Estado, de la sociedad que queremos. En este lugar se logró la captura de 22 peligrosos pandilleros y miembros de sus familias, las cuales colaboraban para el cobro de la extorsión. Todos serán procesados por organizaciones terroristas y otros delitos. Algunos delincuentes, nadie va a aceptar que ha estado delinquiendo, que ha estado involucrado en estas actividades, pero toda la información y todos los datos también, el historial que cuenta la Policía Nacional Civil de cada uno de ellos, nos da la certeza que estamos actuando apegados a la ley. La guerra contra las pandillas pretende poner tras las rejas por más de 30 años a todos los terroristas y a quienes presuman serlo. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil capturó a Erika Beatriz Aldana, quien en una red social se jactaba de ser pandillera. Más tardó en publicar el video que en ser capturada. El tiktokera que estaba haciendo diferentes tiktoks y al mismo tiempo configurando lo que es el delito de lo que es la apología, incitando, insinuándole a los jóvenes que haciéndoles el llamamiento de pertenecer a esas estructuras criminales. El mensaje es claro, el Estado está realizando una limpieza profunda, arrancando de raíz el cáncer que carcomió el país a consecuencia de funcionarios corruptos que gobernaron en las últimas tres décadas. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Noticiero El Salvador.